¡Inspector Geek! Así como me encanta el mundo de los cómics de superhéroes, así también detesto bastante cosas de ellos. Recuerden, esta es una lista enfocada en las cosas que personalmente más me desesperan como lector o fanático de los cómics. Y no son cosas que precisamente estén mal, sino que simplemente me desesperan y de manera muy personal no tolero. Comencemos. Número 10 Thor fue el primer superhéroe que odié y antiguamente habría sido mi número uno de esta lista. Pero desde que han metido más historias del mundo de los dioses con este héroe, esta en particular me fascinó, ya no me molesta tanto. La razón principal por qué desde niño me disgustaba Thor es el hecho de tomar una leyenda real y hacerla un cómic. Se me hacía muy poco creativo e injusto contra los héroes que se habían ganado un lugar en el universo de Marvel a mayor pulso que él. Pero bueno, la historia me ha demostrado que depende del cristal con el que lo mires. Últimamente me gusta más que antes, pero todavía no es de mis favoritos. Para mí no hay nada más aburrido que el ver acción sin trasfondo ni interés. Si no estoy interesado en la trama o la historia, mucho menos estoy interesado en las peleas. Si en medios visuales más impresionantes como el anime o las películas animadas, no me interesa ver peleas sin trasfondo, mucho menos en un medio como los cómics. Número 8 Gorilas super inteligentes No tengo idea por qué en el universo de DC insisten en meter historias de gorilas super inteligentes en sus cómics. Simplemente me desesperan estas historias. Es como si pertenecieran más a una caricatura de comedia que al universo de los cómics. Una persona vestida de gorila me gusta. Un hombre musculoso vestido de rinoceronte igualmente es un buen concepto para mí. Un gorila que gana super inteligencia, odio esa premisa. Número 7 Trabajos anticuados Esto solo nos cuenta qué tan lejos han llegado los cómics. No desprestigio ningún trabajo en particular. Es solo que el hecho de que algunos trabajos que tienen los superhéroes ya no tienen mucho sentido. Peter Parke podría ganarse la vida de mucho más formas distintas en la actualidad en lugar de ser un fotógrafo. Estamos en una era que si eres muy inteligente te puedes hacer rico prácticamente. Clark Kent podría investigar más sobre el mundo y mantenerse escondido si fuera freelancer en lugar de arriesgar el ser descubierto. Aunque bueno, creo que eso actualmente ya está pasando. Y ejemplos así hay muchos. Yo sé que tiene su encanto ver a estos personajes en este tipo de trabajos. Pero en algún momento tendrán que dar el paso siguiente. Número 6 Los Cuatro Fantásticos Otros héroes que odiaba cuando niño. La razón por la que nunca me gustaron los Cuatro Fantásticos es porque sus poderes se me hacen fenomenales. Pero sus aventuras se me hacen increíblemente aburridas. Tienen a muchos de los villanos más geniales del universo. Un concepto de una familia de superhéroes y una cantidad de superpoderes geniales. Y nada más veo cosas aburridas con ellos. No lo entiendo. Tuvo que llegar una película como Los Increíbles para por fin ver el concepto mejorado. A mi punto de vista personal. Número 5 La Mujer Maravilla volando. La Mujer Maravilla es un gran personaje. La primera vez que la vi en la Liga de la Justicia, me emocioné de por fin poder ver más a detalle a esta gran heroína. Pero debo admitir que jamás pude superar el momento en que emprendió Vuelo de la Nada. Hasta la fecha sigo en shock por ese episodio. Y digo, no es que sea mejor tener un avión invisible. Pero la Mujer Maravilla volando se me hace que no va con el personaje. La mejor Mujer Maravilla que he visto es en una película de DC Animated Movies. Espero que ese sea el ejemplo a futuro porque aún sin volar, la Mujer Maravilla es genial. Número 4 Superman como símbolo estadounidense. Superman es uno de mis héroes favoritos. Pero cada que en alguna historia se le relaciona como el símbolo estadounidense o el defensor del gobierno. Bueno, simplemente me quitan toda la inspiración que tengo del héroe. Sé que es de los primeros superhéroes y que tiene los colores de la bandera de Estados Unidos. Pero siendo Superman un héroe tan importante para el mundo, el verlo protegiendo a una sola nación, simplemente me hace dejar de creer en él. No todos los escritores lo hacen afortunadamente. Solo un 30% puedo decir yo. Y de hecho a veces funciona, como cuando lo pones de antagonista en Dark Knight Returns o en Justice League New Frontier. Pero la mayor parte del tiempo me molesta, porque Superman es un héroe que debería preocuparse por el mundo y no defender a una nación. Si nos venden la idea de Superman a todos los países, se deben de dar cuenta que esto en algún momento tiene que acabar. Número 3 Los guardianes del universo. La razón por la que no soy fan de Linterna Verde son dos razones. Una es el hecho de que este es un escuadrón de policías. Y el otro es por los guardianes del universo. Me encanta el concepto de Linterna Verde. Eso de usar la creatividad para resolver los problemas es genial. Pero todo lo que lo rodea me desespera. En especial los guardianes. Son unos pequeños enanos que cada que aparecen en una historia es para presentarnos un problema que ocasionaron. Nunca aparecen para dar buenas noticias. Siempre están causando problemas. Hasta siento simpatía por siniestro que siempre los culpa de los males que pasan en el universo. Porque es cierto. Más todavía odio que encima de esto, estos sean los creadores del universo en los cómics de DC. Si ya de por sí los odio, mucho más odio que se metan en historias que involucran a todo DC. Malditos chaparros, siempre me arruinan toda la diversión. Número 2 Spider-Man en Los Avengers Spider-Man es mi héroe favorito de Marvel. Para mí, este héroe es lo máximo y el verlo proteger a New York es lo mejor. Es el héroe de la ciudad. Pero en cambio, cuando se junta con los Avengers, siempre queda reducido a un héroe de segunda y odio eso. Si se pone a un lado del Capitán América, el Capitán América le roba la escena porque es más importante. Si se pone a un lado de Iron Man, Iron Man le roba la escena porque es mejor líder. Si se pone a un lado de Thor, Thor es mejor porque es un dios. Y así me puedo ir con el héroe que quieras. Siempre todos disminuyendo a Spider-Man porque es un héroe con poderes limitados. Cosa que odio al máximo. Es una por las razones que me encanta Superior Spider-Man. El Dr. Octavio demostrando que Spider-Man no es plato de segunda mano. Hell yeah! No sé qué le pasa a Marvel, pero por favor, dejen de hacer de Spider-Man parecer un imbécil cuando se junta con los Avengers. Y número 1 Solomon Grundy Por el amor de Dios, alguien mate a Solomon Grundy. En serio, desháganse de esa idea. No lo hagan volver. Nunca. Por favor, no tienen idea de cómo odio a Solomon Grundy. Esta especie de respuesta estúpida de DC a Hulk es horrible. Para mí Solomon Grundy es la materia fecal del mundo de los superhéroes. Cada que aparece en escena es como un desperdicio de espacio. Sé que cualquier escritor puede hacer de cualquier idea algo genial, pero no me gustaría ver a buenos escritores desperdiciando su tiempo con Solomon Grundy. Es un personaje que no merece este adjetivo, ya que carece de personalidad absoluta. Es como si nada más lo usaran para llenar el espacio porque necesitan a alguien fuerte. DC, si ocupan a alguien fuerte e interesante, tienes más villanos que este. Mucho mejores villanos que este. La única cosa de Solomon Grundy que me ha gustado es un episodio en la Liga de la Justicia cuando lo matan. Y si el único episodio que te gusta de un personaje es cuando se muere, las cosas no están muy bien. Y es por eso que es la cosa que más odio en el mundo de los cómics de superhéroes. Nos vemos en el siguiente video.